¿Qué es el compromiso de gestión? El compromiso de gestión está relacionado al reparto de los materiales escolares. El ministerio hace que lleguen a las UGELES, pero de las UGELES tienen que repartirse a los colegios. Entonces hay procedimientos administrativos que se tienen que seguir para que se vayan cumpliendo con todos esos compromisos. Entonces, en función al cumplimiento de esos compromisos, nosotros le damos dando recursos adicionales a las regiones. Ya la semana pasada ya se transfirieron 65 millones de soles a las distintas regiones en función al cumplimiento. O sea, hay un mayor incentivo. Exacto. Y no se transfirió todo, se podría haber transferido un poquito más. El grado de cumplimiento fue 85%. Puede haber sido 100% en algunas regiones, un poco menor en otras regiones. No, pero justamente se transfieren los recursos en función a que la gestión que se lleve a cabo en las regiones esté siendo la adecuada. A finales de marzo se transferirían otros 90 millones de soles. Y parte de esos recursos se estaría utilizando para financiar plazas en educación inicial y otra parte para lo que la región disponga.